Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre la criptomoneda AVAX, Avalanche y vamos a hablar sobre esta porque hoy, justo hoy, ha empezado un evento en Barcelona aquí cerquita de donde estamos, ha empezado un evento donde probablemente se anuncien novedades y esto probablemente repercuta en su precio, así que vamos a analizar un poquito la proyección de AVAX en qué consiste el proyecto, hacia dónde va, qué esperamos conseguir y lo que pienso que va a ocurrir a nivel personal con esta criptomoneda pero antes de nada, antes de empezar con el vídeo, permíteme recordarte, como siempre hago que tenemos un sorteo de 50 dólares activo en el canal y lo único que tienes que hacer para participar es comentar y sobre todo, pues tienes que pulsar en el link e irte al sorteo, ¿vale? y pues nada chicos, vamos al lío, así que dentro vídeo bueno, para empezar con el vídeo, primero quiero deciros que es Avalanche y pues como siempre hago, la mejor descripción es la que tenemos aquí en CoinMarketCap y tenemos Avalanche, es una cadena de bloques de capa 1 que funciona como una plataforma para aplicaciones descentralizadas y redes de cadenas de bloques personalizadas es uno de los rivales de Ethereum con el objetivo de desmancar a Ethereum es un Ethereum killer, ¿vale? y el objetivo realmente de Avalanche es poco a poco ir introduciendo más dApps e ir introduciendo dentro la DeFi e ir cogiendo más valor dentro de estos dos términos a día de hoy, de hecho, ahora vamos a ir a DeFi Llama y vamos a analizar detenidamente lo que viene a ser su blockchain para ver si se están desarrollando muchas dApps, no, qué se está haciendo qué planes tiene Avax, cómo están haciéndolo, etcétera, ¿vale? así que ahora vamos a analizar eso detenidamente vamos con la gráfica porque yo creo que esto os va a interesar bien, pues ahora estamos delante de la gráfica semanal y tenemos varias velas muy pero que muy llamativas que podemos marcar con esta flechita, ¿vale? tenemos estas velas que prácticamente como vemos no tienen cuerpo y esto se traduce en bastante indecisión de mercado y bastantes rebotes Avax está intentando arrancar y eso es una realidad ha intentado arrancar desde prácticamente que llevamos esta caída con el Bitcoin acompañado lleva intentando arrancar y ha rebotado justo en torno a los 90 dólares actualmente tenemos a un precio que cotiza un precio 85 dólares y pues esto quiere decir que en un futuro cuando el Bitcoin empiece a recuperarse porque ya sabemos que todo esto es temporal Avax probablemente vaya con él y además están sacando un montón de iniciativas para que su blockchain tenga más funcionalidades y ya sabéis que el tema de una blockchain con el tema de las funcionalidades van de la mano y cuanto a más aplicaciones descentralizadas se desarrollen dentro de una blockchain más funcionalidades tendrá el token de esa blockchain y por lo tanto el ecosistema Avax crecerá y el token subirá y eso es lo que tenemos que tener muy pero que muy en cuenta Bueno, respecto a 4 horas porque yo creo que a muchos os interesa la Sancia es buen momento de compra Bueno, en 4 horas a mí lo que me indica es que va a empezar a subir otra vez y probablemente lo veamos a 90 dólares en los próximos días En el diario sí es cierto que según me está marcando aquí tal vez deberíamos de tener una corrección probablemente en busca de los 70 dólares Un punto de entrada que marcamos y pudimos ver ideal fue en torno a los 50 dólares o en torno a los 60 dólares Eso fue ideal para haber entrado en Avax Llevamos tarde para entrarle, sí Pero eso no quiere decir que no podamos sacar rendimiento Ya veis que su ATH prácticamente estuvo en 145 dólares y tiene bastante proyección el proyecto Por las siguientes noticias que os voy a mencionar ahora Pero lo primero, antes de ponerme con sus noticias quiero enseñaros su Twitter porque aquí están anunciando múltiples cosas chulas que van a hacer dentro de Avax y oficialmente ya ha comenzado El Avalanche Summit, que es un evento el cual va a durar hasta este domingo y en este evento van a estar anunciando novedades dentro de la plataforma anunciando nuevos proyectos, etc. Por ejemplo, Avalanche Summit y aquí tenemos una foto de un juego y aquí tenemos el live stream, las novedades, lo que quieren hacer con las conferencias, etc. La verdad es que en el live stream prácticamente no podemos destacar mucho O sea, aquí tenemos la agenda, lo que quieren hacer, etc. Pero una de las cosas que sí podemos sacar en claro con Avalanche es que, bueno, no sé si visteis mi último vídeo en el que hablaba de Avalanche pero aprobaron lo que viene a ser un fondo un fondo para subvencionar a los proyectos que se vayan a desarrollar dentro de Avalanche Entonces, eso lo hace Avalanche Avalanche, de hecho tenemos aquí su Twitter y principalmente lo que menciona son colaboraciones con diferentes proyectos Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto de Sarpenel que no sé lo que es y tenemos otra serie, una gran cantidad de series de proyectos en los cuales van a ser apoyados por Avalanche para su desarrollo Es decir, van a recibir apoyo con el equipo y financiación lo que funciona en las incubadoras de hoy en día Entonces, cosas importantes sobre Avalanche Sabemos que han desarrollado ese bono y luego si nos venimos a analizar su DeFi vemos como tiene ya 10 billones de dólares recaudados Ahora actualmente está en un punto de lateralización bastante interesante y como vemos cayó en torno a mediados de febrero bueno, enero, inicio de enero, principios de febrero finales de enero, perdón cayó a los 8 billones Aquí fue cuando tuvimos el repunte a los 55 dólares de Avalanche Y los protocolos más importantes de Avalanche dentro de lo que viene a ser la DeFi tenemos a Trader Joe que es su exchange descentralizado más grande que aquí tenemos los rendimientos aproximadamente que nos puede dar La verdad es que hay algunos que están muy bien pero otros tantos que no llaman tanta atención por ejemplo, podemos aquí holdear AVAX con UST y te lo tendríamos a un 13% tendríamos UST con UST que lo tendríamos a un 11,9% que esto la verdad es que sí es llamativo que un proyecto que te dé estas rentabilidades está muy pero que muy bien tenemos AVAX UST que tenemos un 18% tenemos AVAX UST porque ahora va a empezar a colaborar también con Anchor con una serie de colaboraciones que tiene que ver con Luna y vemos que, ojo, porque nos da el token JOW y el token Luna y nos genera un 46% luego tenemos UST con UST que tendríamos un 13,78 tenemos un UST con UST o sea, hay una serie de farms muy pero que muy interesantes como productos financieros lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el token JOW todas estas pools nos la pagarán en el token JOW y al igual que os estoy leyendo todo este tipo de farms si queréis que traiga vídeos exclusivos analizando las mejores farms de las diferentes blockchains que estos son vídeos yo creo que muy topios pueden interesar mucho dejadme en los comentarios vale, importante ver que en los comentarios queréis eso decirme, Santi, quiero vídeos sobre farms porque son productos financieros muy interesantes y yo creo que la verdad es una de las joyitas que tenemos dentro de la blockchain dentro de la descentralización que son los productos bancarios que conocemos a día de hoy que la mayoría nos dan unos rendimientos pésimos y los tenemos dentro de la DeFi con unos rendimientos mucho más aceptables y asequibles que realmente dices, vale, me merece la pena tenerlo aquí vale, entonces dejadme en los comentarios importante y otra cosita bueno, si volvemos aquí a lo que viene a ser el ecosistema de AVAX también tenemos Benki que es uno de los exchanges centralizados también principales y otra gran cantidad de proyectos que se están desarrollando dentro de la red de Avalanche la verdad es que la red de Avalanche se está desarrollando de una manera muy pero que muy correcta tiene ya 10 billones de dólares dentro de su valor bloqueado y sigue un poquito por detrás de BNB de la red de Binance pero no le queda mucho para superarla así que mucho ojo con AVAX si queréis que traiga tutoriales de la wallet cualquier cosa los puede traer yo principalmente ahora entre vosotros y yo entre la confianza que tenemos las redes que más futuro veo la de Binance poco a poco yo considero que va a ir cayendo por el tema de poco filtro que tienen los proyectos pero Luna es una de las que más top va a llegar junto a Avalanche Ethereum se va a quedar de por sí la mayoría de nosotros no nos gusta por el tema de las fees pero todos los proyectos grandes se desarrollan en Ethereum porque se justifican que los grandes inversores solo invierten en Ethereum y eso es verdad a los grandes inversores les da igual pagar los 30 dólares de fee porque mueven grandes cantidades entonces luego tenemos también Polygon veo mucho futuro y bueno si queréis que traiga más vídeos sobre diferentes defies porque hay muchas buenas oportunidades decídmelo en los comentarios ya sabéis y ahora por último para terminar este vídeo quiero comentar Metaderby que es un proyecto ha conseguido una ronda de financiación de 2.5 millones de dólares como veis aquí y han cerrado con diferentes Sima Capital, LD Capital, Keychain, Magnus Capital, etc. Todas estas rondas se hacen entre los principales Ventures Capital nosotros tenemos nuestro club privado de inversión también que tenemos una parte gratuita y una parte que no es gratuita así que si quieres acceder a la gratuita te voy a dejar el link abajo en la descripción para poder acceder a la fase de preventa a la fase de prefinanciación de todos estos proyectos así que si esto te interesa realmente tenemos mucho renombre ya estamos muy bien posicionados en el mercado hispano realmente somos los referentes y aparte en el mercado internacional también tenemos ya un renombre porque somos ya mentores de Basis Network nos han invirtido a un montón de conferencias estamos bien posicionados así que abajo lo tienes en la descripción luego aquí lo característico es que han sido financiados y veteranos como Binance y Animoca Brands ya han creado una comunidad activa de 70.000 entusiastas para jugar a este juego entonces esto es muy pero que muy interesante porque este juego probablemente cuando salga lo pete principalmente por todo el respaldo que tiene ya veremos que termina ocurriendo pero a mi lo que sobre todo me interesa es que está siendo colaborador directo de Avalabs que es ya sabéis la incubadora de proyectos de Avalanche y es muy interesante saber esto y pues nada chicos eso era lo que tenía que comentar sobre Avalanche también pues eso que tienen el evento actualmente dentro de lo que bueno ya veis Speakers Avalabs Speakers pues aquí Chainlink Coinbase Kibe o sea todos los principales proyectos van a hablar dentro del Avalanche Summit que la verdad es que me parece muy pero que muy interesante así que bueno eso es todo lo que tengo que decir sobre Avalanche espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestro like si os ha gustado y recordad el sorteo de 50 dólares que lo tendréis en la descripción así que mandanos un fuerte abrazo un fuerte saludo y nos vemos la próxima un saludo a todos y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!